hola amigos en esta ocasión os traigo una review de una navaja vitolino que a mí me gusta mucho que es la tinker small que es esta navaja que aquí que está aquí que como podéis ver está del uso y tal sabe en la tinker small eso significa que es de 84 milímetros en vez de 91 como es lo normal digamos en las medidas de las navajas multiusos y tal deciros que es de dos capas una y dos capas vale es de 12 funciones y vamos a verla empezamos como siempre por la hoja grande muy bonita la verdad que corta bastante bien aquí tenemos la el grabado identificativo que te asegura que es una vitolino original y la verdad que está bastante bien yo entre ésta y esta que es la hoja pequeña yo uso más esta porque pues porque es dijéramos más precisa sabe a ver que todo depende de de para lo que vosotros lo uséis y tal pero yo por ejemplo en mi caso yo uso más esta esta hoja grande hoja pequeña vale seguimos con el abre chapas o quita chapas vale que esto tiene tres funciones se bloquea a 90 grados o a 180 y esto tiene tres funciones el propio quita chapas destornillado de 6 milímetros plano y el pelacables que el pelacables en youtube siempre lo usan de una manera que yo creo que no es la correcta vale yo creo que la realmente se usa como yo he visto que se usa y yo lo uso pero bueno vamos a ver otra este es el abrelatas vale en la verdad que no lo he usado mucho por no decir nunca pero bueno aquí está y esto sí lo he usado que es el destornillado de 3 milímetros plano de 3 milímetros yo éste sí que lo he usado vale y eso es todo por aquí adelante aquí detrás tenemos el destornillado philip de estrella que a mí sí que me gusta sabe yo sinceramente prefiero este al sacagorchos porque no sé yo soy más de tornillos que quieres que os diga sabe a mí me gusta más este vale ahí se aprecia que le tengo puesto un alfiler porque esto tiene hueco para alfiler entonces ahí está el alfiler veis para adentro y vamos con el punzón punzón escariador punzón y aquí es cargador y esto es un agujero para coser vale esto es un agujero para coser se supone que tú le metes el hilo aquí perfora en la tela sacas el hilo sacas el punzón te baja otro esto perfora vuelve a meter y lo quita un pelín rollete pero bueno si no os queda otra es lo que hay y ya las tres últimas que son palillo que ellos y lo utilizo pinzas que también las utilizo no son las mejores pinzas del mundo pero bueno también que vas a pedir sabe no es que me gusta y por último la anilla que vitor y no lo considera una herramienta más y tal que sí claro los más tiquis miquis pueden decir va pues que lo es pero bueno no deja de ser una anilla tío sabe no sé bueno y esto ha sido todo esta es la review de la Vitorino Tinker Airsmall y nada, espero que os haya gustado adiós